Bueno, les vamos a presentar los nuevos anteojos espía con cámara oculta y cámara de fotos incorporada. Estos anteojos tienen la particularidad de tener una lente en la parte frontal que es imperceptible. Cuentan con una cámara de video de alta definición que nos permite hacer videos de 640x480 a 30 cuadros por segundo. Es decir, capta movimientos totalmente reales de cualquier escena y son sumamente disimulados. Puestos no se notan que tienen una cámara incorporada. Y vamos a ver que la definición es excelente. Todo lo que requiere este dispositivo lo tiene dentro de sus patillas. La cámara es el puntito ese que se encuentra frontalmente. En sus patillas tenemos los micrófonos, tenemos la batería, tenemos la memoria interna. Y el modo de operarlo es sumamente sencillo. Tienen 2 GB de memoria interna y además tiene una ranura para agregarle memoria por micro SD que podemos agregarle hasta 8 GB adicionales. Con la memoria que viene incluida podemos hacer videos de hasta 4 horas. Vamos a filmar 4 horas de video y almacenarla. La batería que tiene incorporada nos permite hacer videos de hasta 2 horas y media de duración. Esta batería es de muy larga duración. Por lo general es de lo más largo que nos permite. Es uno de los dispositivos que más tiempo se puede filmar en video continuamente. Vamos a ver cómo se opera. Vemos que acá tenemos dos botones. Este y este. Con este botón lo vamos a encender. Vemos que hay un pequeño LED rojo. Vamos a hacer unas fotos para probar la imagen. Vamos a apuntar a una notebook que tenemos ahí cerca. Cada vez que presionemos vamos a hacer una foto. Ahí presioné una vez. Ahí presioné la segunda vez. Y vamos a hacer una foto de un ángulo más alto. Vamos a ver que el modo de operarlo es sumamente sencillo. Todo es por medio de un clic. Y solo con conectarlo a la compu. Después vamos a poder reproducir las fotos y los videos almacenados. Bien. Y los videos. Y los videos para poder filmar solamente teniendo los anteojos encendidos. Que ahí vemos el LED de indicador. Solamente con apretar este botón. Le damos play y el video comenzará. Ahí ya está filmando. Vamos a dejarlos estáticamente apuntando a la notebook. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Un, dos, tres probando el sonido. Probando el audio. Hola, hola, hola. Pasamos de nuevo la mano por delante. Y vamos a ver el video obtenido. Para detenerlo solamente con un clic en el mismo botón. Lo detenemos. Bien. Ahí cortó el video y almacenó hasta donde llegó. Para apagarlo mantenemos presionado este botón. Vemos que el LED indicador ya estaba apagado. Y ahora vamos a conectarlo a la notebook. Para ver las fotos y los videos. Para conectarlo. Súper sencillo. Tenemos una entrada micro mini USB. En los anteojos. Por otro lado. Conectamos a la notebook por USB. Y automáticamente la notebook. Va a reconocer el dispositivo. Le damos unos segundos. Vamos a poner un ángulo que pueda verse. Bien, ahí ya la computadora me reconoció el dispositivo. Lo reconoce como un disco extraíble común. Damos clic para abrir la carpeta de imágenes. Y en primer lugar tenemos la carpeta del video hecho. Acá tenemos el video. ¿Cómo lo reproducimos? Solamente haciendo doble clic sobre el video. Ahí ya está filmando. Vamos a reproducir la automabilidad. Vamos a dejarlos estáticamente apuntando a la notebook. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Un, dos, tres probando el sonido. Probando el audio. Hola, hola, hola. Pasamos de nuevo la mano por delante. Y vamos a ver el video obtenido. Para detenerlo solamente con un clic en el mismo botón. Lo detenemos. Bien, bueno, y ahora vamos a ver las imágenes. Para abrirlos de la misma manera vamos a la carpeta de imágenes. Y acá tenemos las imágenes que hemos sacado de la notebook. Esta es la primera. Esta es la segunda. Esta es la tercera. No sé si pueden apreciar que son imágenes perfectamente elegibles. Acá se lee Sony. Este es un excelente dispositivo para poder sacar fotos de manera oculta y hacer videos sin que nadie se dé cuenta. Esa fue la presentación de los relojes de los anteojos con cámaras PIA. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.